Ok, ahora aquí. Hola, aquí está. Va grabando un video, muchacho. Un camarógrafo, un modelo. Tiene que atender la cámara, también. También con el tigre, tú y está el banderina. Yo tengo ya. Hola. No, porque mi niño no me veía. No me veía. Ok. Cuando yo estoy en el sitio, no me veía. 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 Entonces, me conecto ahí, como los restos tienen. Ok. Representante. No me veía. No me veía. ¡Gracias!